Llego y yo que a lo que tú quieres que te diga a John Flow Todo el mundo dice llegó John Flow que a lo que tú quieres que te diga a John Flow Todo el mundo dice wagonme de John Flow porque 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 habla de verdad weh 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 que a lo que tú dices llegó John Flow buscando la forma de subir esa montaña de subir esa montaña de subir esa montaña yandonce mano A cerrar mis ojos inmediato, me vi encima en la montaña A cerrar mis ojos inmediato, me vi encima en la montaña ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú hablas? Todo el mundo dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habla la verdad Es Cristo el que habla El Cristo El Nazareno ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú quieres? Todas las mujeres Todos los adultos Todos los muchachos Todos los niños El mundo entero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habla la verdad Wey, por eso digo que la oración es buena Para cualquiera que quiera cruzar un camino en el desierto El Cristo El verdadero soberano Sean Flow ¿Qué es lo que tú dices? Llego Sean Flow Buscando la forma de subir esa montaña De subir esa montaña De subir esa montaña Cada vez que miraba esa montaña Me mareaba Cada vez que miraba esa montaña Me mareaba A cerrar mis ojos inmediato Me vi encima de la montaña A cerrar mis ojos inmediato Me vi encima de la montaña ¿Qué es lo que tú quieres? Que te diga Sean Flow ¿Qué es lo que tú quieres? Que te diga Sean Flow Todo el mundo dice Háblame de Sean Flow ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habla la verdad Habla la verdad Habla la verdad En todos tus problemas Ahí está el Cristo Para ayudarte